Siempre añoro la época de Navidad para irme a ver a mi familia en Cali. Trato de viajar antes de la Navidad porque estoy como en la búsqueda de ese amor de familia. En el 24 de diciembre se fue la luz desde las... eran ya casi las 11 de la noche y no llegó, nunca llegó. Lo que hicimos fue prender velas por toda la casa, poner un radio con pilas y poner música en la radio y reunirnos todos precisamente a hablar. Definitivamente es la unión familiar, el calor de la familia y esa sensación de amor que se siente en ese ambiente. Ser 13 es amor de familia. 13 News Edición Musical y Canal 13 te desean felices fiestas.